Hola, buenas chicos. Hoy os vengo a hacer un vídeo que os prometí hace unos días. Hoy tengo pinganillo para hablar un micrófono porque me lo ha sugerido uno de los seguidores y como siempre, siempre que puedo os hago caso. En algunas cosas no puedo, en otras sí, en este os puedo hacer caso y entonces he traído para que se me escuche bastante mejor. Bien, uno de los vídeos que os he prometido, y lo estoy haciendo ya aunque tengo más vídeos grabados, y nunca voy por el orden de grabación, sino por el orden que yo creo más oportuno. Entonces este vídeo me parece importante meterlo antes del vídeo que os voy a grabar el domingo, porque el domingo voy a hacer uno de los vídeos que para mí va a ser el mejor, el más divertido, el más diferente, el más original, pero previamente tengo que hacer este vídeo. Bien, yo os hablé hace unos días de una app para crear rutas desde ella y poderla seguir luego pues con el GPX Routed Tracker o un seguidor así, y desde el Apple y desde el Sport Tracker. Entonces, os voy a enseñar ahora mismo, pero antes de empezar con ese vídeo, recordad suscribiros que hoy se acerca el sorteo, ya no queda nada, una semanita aproximada para empezar ese sorteo. Va a ser muy interativo para que vosotros participéis bastante activamente y a mayores, pues nada, si no estáis suscritos y activáis la campana no os vais a enterar porque va a ser un vídeo exclusivo solo de este canal. Entonces, recordad suscribiros para el sorteo, like si os gusta el vídeo y nada más. Hoy vamos al vídeo. Bueno chicos, la aplicación que vamos a usar es esta de Sport Tracker, seguramente haya más aplicaciones, pero yo he encontrado esta aplicación y repito aplicación varias veces, claro, y me ha encantado. Os explico el por qué. Bien, esta aplicación, otra vez aplicación. Bueno, esta, si tenéis el Apple Watch y tenéis esta misma, pues tenéis la opción de sincronizarlo. Tiene una opción, después de crear la ruta le dais y la sincroniza. Bien, y lo que está ocurrido aquí es, no veis, vais a rutas, una ruta que tengáis creada como esta y tiene una opción por ahí, que no sé, no me acuerdo exactamente dónde, le da así la sincroniza con el Apple Watch. Pero si vamos a mapa, por ejemplo aquí, a cualquier lado, y dices tú, pues voy a crear una ruta. Pulsáis aquí el más y os pone ahí, importar ruta o crear. Le damos a crearla. Bien, y vamos por ejemplo aquí a Santa Cruz, un pueblo muy bonito. Y tenéis varias opciones de crearla. Primero ponéis el punto de partida, por ejemplo. Podemos hacer uno aquí por la playa de Bastiagueiro, que está, mira, tiene aquí un recorrido en Santa Cruz muy chulo. Empezando aquí, por ejemplo. Empezáis aquí y marcáis aquí, en la pantalla. Ahí está el punto A. Y luego, si pulsáis aquí, tenéis varias opciones. Uno que vaya por cualquier camino, a pie, o dibujo libre, que si podéis acercar más el mapa, o carreras asfaltadas, o carreras de ciclismo. Bueno, todas esas opciones. Yo voy a usar esta primera. Y entonces iríamos pulsando en la pantalla los puntos que queremos. Y nos va marcando puntos de referencia. Bien, y va haciendo un recorrido muy chulo. Lo bueno de este recorrido es que nos va a marcar la distancia. Bien, una vez que tengamos acabada de crear la ruta, pulsaríamos el visto y ya estaría. Vamos entonces a las rutas. La tendríamos aquí. Le daríamos a compartir. Lo dicho, si tenéis el Apple Watch, tenéis una opción que es compartirlo con el Routed Tracker. Y ya estaría. Y si no vais aquí, le dais a compartir en correo. Escribís vuestro propio correo, aunque lo estéis enviando desde vuestro correo. Vale, lo enviaríamos. Perfecto. Iríamos ahora a nuestro correo electrónico. Bien, en nuestro correo electrónico simplemente pulsaríamos el enlace. No abrir con el Google Chrome, sino que os la va a abrir. Y la daríais solo una vez, como por ejemplo el Samsung, el Internet Explorer de Samsung. Y os aparece aquí abajo Descargar. Vale. La renombraríais para conocerla. Podríamos STA Cruz. Vale. Y le pulsaríais Descargar. Vale. Una vez que la tengáis descargada, iríamos al reloj. Bien. Iríamos a la aplicación de Routed Tracker. GPX Routed Tracker. La pulsaríamos. Vale. Perfecto. Pulsaríamos los tres puntitos. Y aquí a más, al nuevo. Vale. Le daríamos a nuevo. Y la daríamos aquí abajo a Ruta Nueva. Vale. Pulsaríamos así. Enviar desde el teléfono. Pulsaríamos también. Enviar desde el teléfono. Perfecto. Está esperando conexión. Iríamos a la propia aplicación, que es esta de aquí, que se llama GPX Sender. Bien. Ya está conectado. Te lo pongo aquí arriba. Escogeríamos la ruta. Buscaríamos en Download. La que le pusimos nosotros el nombre. La de Santa Cruz. Ya estaría. Y pulsaríamos Enviar. Una vez que pulsemos Enviar, volveríamos al reloj. Bien. Una vez que la tenemos, volveríamos al reloj. Y aquí estaría la ruta marcada. Podríamos alejar o agrandar el mapa a nuestro gusto. Y podríamos ir a esa ubicación y empezarla a navegar por la ruta y hacer un seguimiento de la ruta. Ya habéis visto cómo se crea la ruta manualmente, como vosotros queráis, donde queráis. La podéis descargar también, que a veces las tienen compartidas para descargar. Luego la sincronizáis al reloj, que os he enseñado tanto con el Apple Watch como con el Galaxy Watch. Luego simplemente hay que ir a la ubicación y empezar a disfrutar de esa ruta. Podéis hacerla en bici, caminando, corriendo, como vosotros queráis. Y disfrutarlo un montón. Bueno, una vez hechos estos vídeos, ya sabéis lo que os espera en el siguiente vídeo. O lo intuís, no os lo voy a desvelar. Pero el siguiente vídeo, no el de mañana, pero sí el del domingo, va a ser algo relacionado con esto. Y espero que os guste, porque yo creo que lo voy a disfrutar un montón ese vídeo y creo que vosotros también. Pues nada, no me enrollo más. Recordad suscribiros para el sorteo. Like si os gusta el vídeo, si no o no. Y campanita, porque el sorteo es exclusivo de este canal y si no, no os vais a enterar. Pues nada, hasta aquí por hoy. Un saludo.